Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta transmisión aquí de esta plataforma digital como es YouTube a través del canal del profe Eduardo Londoño, quien tiene la complacencia de saludarlos de nuevo hoy 8 de mayo del año 2020. La verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí de nuevo a esta misma hora, son las 2.30 minutos de la tarde del 8 de mayo del año 2020. Estamos aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes esta transmisión. Recuerdo que hoy nos toca con los grados 9.1, 9.2 y 9.5 de los colegios latinoamericanos y liceo Las Américas. Felipe Camargo, me dicen buenas tardes profesor. Comenzamos pues a darle la bienvenida a los estudiantes que comienzan a reportarse. Claro, Andrés Felipe Camargo, como no, me acuerdo muy bien de ti. Saludos para ti. Bienvenido pues a esta nueva transmisión. Te recordamos de que esta es la tercera semana de transmisiones virtuales y la verdad que ha sido un rotundo éxito. Rotundo éxito porque vemos como cada día se incorporan más estudiantes. Oscar Fabián, buenas tardes, profe. Oscar Fabián, como siempre te reitero, me aprecio, me saludo para ti, para toda tu familia. Bienvenidos pues a esta transmisión de nuevo con el profe Eduardo Londoño. Te recuerdo que esta transmisión usted la tiene que ver por aquí, 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 por el canal del profe Eduardo Londoño, a través de esta plataforma digital que es YouTube. También se está Fabián Espinosa, Rengifo, noveno uno latino. Muy bien. Buenas tardes. Tiene un seudónimo polivideo, pero necesito que me digas, por favor, sin seudónimos, ¿cuál es tu nombre? Yo te saludo. Profesor, ¿por qué tan temprano? Sí, es a las 2.30. Te recuerdo que es a las 2 y media de la tarde que comienza la transmisión, hasta las 4 que voy a estar, pues, en vivo y directo con todos ustedes, lo que es en plena actividad, plena clase. Me dice que Adrián Isaac, buenas tardes, profe. Se reporta Adrián Isaac, ya tenemos siete estudiantes que están en vivo conmigo aquí. Me alegra, me complace, de verdad, de que ustedes estén acatando este llamado que hemos venido haciendo de incorporarse a estas transmisiones en vivo. Sigo leyendo, Sandra Calderón, Ángel Pulido Calderón, de 9-2, Ángel David Gomi Zambrano, de 9-2. Muchos estudiantes de 9-2. Muy importante, pues, saludos para ellos, para sus papitos, mamitas. Si están con su abuela, abuelito, el tío, el primo, quien esté con usted ahí sentado, yo le reitero, pues, mis más palabras de afecto, de solidaridad, porque yo sé que el esfuerzo que se hace es grandioso y eso, pues, me complace demasiado a mí. Kevin Ortega, Kevin Morales, de 9-1. Buenas tardes, profe. Juan David Gómez. Mera, van llegando los estudiantes, yo me siento sumamente contento y complacido y ya recuerdo que estabas en la señal del canal del profe Eduardo Londoño, quien se complace. Vuelvo y reitero, soy muy reiterativo en estar con todos ustedes en esta transmisión en vivo. Le recuerdo que esto es posible gracias a la Fundación de Líderes para el Espíritu Empresarial y los colegios adjuntos a la misma, como es el Colegio Latinoamericano y el Liceo Las Américas. Aquí estamos en vivo, directo. Saludos también de parte del señor retor Carlos González Cruz y de Andrea González, que son ambos retores de ambas instituciones a las cuales le estamos, pues, prestando el servicio. Nicole Agudero Loaiza, de noveno latino. No me dice si es de noveno uno o noveno dos. Debe ser noveno uno. Y Juan David Gómez Mera, de noveno uno. Bueno, así nos vamos incorporando todos. Yo, como siempre, hago mi introducción, que son 15 minutos de introducción. Inmediatamente comenzamos. Sí quiero recordarles algo de ustedes, pues, no se les ha olvidado que la semana que pasó fue día viernes y cayó primero de mayo. Por supuesto que tuvimos allí en la fiesta, pues, del trabajador. Entonces fue el día del trabajador y no hubo actividad académica, por ser el día mundial del trabajo. Entonces, quedamos pendientes con algunas actividades y de seguir con una materia muy importante, un tema muy importante, perdón, como son los números complejos que vamos a estar siguiendo el día de hoy. Michael Real, pues, me acuerdo de Michael Real, que también se reporta. Ya tenemos diez estudiantes, hoy creo que vamos a tener récord de sintonía con los grados novenos. Hoy deberíamos tener más de diez, dos, más de veinte, perdón, veinticinco estudiantes conectados para escuchar, para que veamos esta, este tema tan importante como son los números complejos y debemos, pues, punto final a lo que es la semana número once con ustedes, los estudiantes de grado noveno. Ya tenemos quince estudiantes conectados y no se me puede escapar ninguno porque se me ponen bravos. Decíamos que Michael Real, Penatalí, Benité. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. América, Michael Steven Real, que ya lo saludé, latino noveno. Jimmy Fabián Castaño. Me acuerdo de Jimmy Fabián Castaño. Muy bien, buen muchacho, muy trabajador también. Dayana Guerrero, Santana, de noveno uno. Natalí Venté. Yo y Natalí Valencia, de noveno uno. Qué listo. Y Jimmy Fabián Castaño, de noveno uno. Se reporta. Jason Hoyos, noveno dos. Uf, hoy vamos a tener un día estupendo con tantos estudiantes conectados. Excelente. Les recuerdo que estabas en la señal del vivo a través del canal del profe Eduardo Londoño, el cual complacido una vez más vuelvo y retero de estar con todos ustedes. Y estás en sintonía a través de esta plataforma digital como es YouTube en el canal del profe, al cual te digo, al cual te digo, suscríbete. Ahí donde está la campanita roja, por favor, toca esa campanita y ya estás suscrito al canal del profe Eduardo. Donde está la campanita roja y que no se ha suscrito, hágalo ahorita, hágalo ahorita, hágalo ahorita y se suscribe al canal del profe Eduardo Londoño. Bienvenidos a este canal. En este canal no solamente vas a encontrar a ti, a el de noveno, sino de décimo, de once y, por supuesto, los principios de cálculo en la universidad. Aquí en este canal consigue esos ejercicios que yo sé que serán de mucha ayuda para ti en el futuro. Hay otros estudiantes que van llegando, es Dayana Guerrero, Santana, de noveno uno. Albeiro Hoyos. Buenas tardes, profe. Grisales. Yo, Fran Grisales, de noveno uno. Alberto Hoyos, ya lo salude. Jason Hoyos. Bueno, mira, se van incorporando todos, ya somos bastantes. Cuando mi celular ya va marcando que son las dos cuarenta minutos de la tarde. Y bueno, entonces seguimos con este introductorio de quince minutos, que siempre lo hacemos, pero esperando que lleguen los demás estudiantes. Les recuerdo a los papitos y mamitas, que sé que son muchos los que están sentados con usted, que por favor también se identifiquen. Coloquen su nombre ahí, estoy con mi hijo, para saludarla, ¿sí? Sea papá o mamá, coloquen su nombre ahí, que es muy importante, soy la mamá de, del niño tal. Aquí también se le saluda a usted, porque usted forma parte de esta nueva educación integral que hemos venido, estamos veniendo realizando. Usted al lado de su hijo ahí, pendiente de que escriba, pendiente que no le falte nada, pendiente que se hay que comprar unos megas. Esa es la mamá. Ese es el papá que está preocupado por los estudios de su hijo, que está al día, que quiere estar ahí. Esa es nuestra madre. Felicitaciones a la mamá, a las madres, que prontamente, ya ahorita, pasado mañana, que domingo, estaremos celebrando el Día de las Madres, y no puedo dejar de pasar este momento para decirles que las felicitamos en nombre de la institución de Latinoamericanos, en nombre de las Américas, les deseamos la mayor de las suertes, la mayor de las felicidades, y que Dios les dé mucha vida, mucha vida, para que sigan luchando por sus niños. Soy la madre de Luis Ángel Pulido Calderón, Sandra Calderón. Un abrazo y un saludo para la familia Calderón, a todos ellos, a la señora Sandra, y a toda la familia en general. Viviana, mamá de Jason, ¿vieron cómo se reporta? Muy bien. Saludos para Viviana, entonces, la mamá de Jason, saludos para todos ellos. Dayana Guerrero Santana, me manda unas palabras, hay unos muñequitos ahí, ¿sí? Unos stickers, y bueno, sabremos saber qué estará representando. Le recuerdo el saludo, pues, de, como siempre lo hago, de parte de las autoridades hacia ustedes, muy especialmente allá a ese hombre luchador, el rector, el rector académico del latino, amigo Nelson, Nelson Quintero, Nelson Quintero, le envío un fuerte saludo a ustedes los estudiantes de noveno. Eh, muchas gracias, profe, me dice la señora Sandra Calderón. Y bueno, aquí estamos aquí, en vivo y directo, ya cuando son las, ¿qué? Dos, a ver, vamos a ver las dos, dos cuarenta y tres minutos, me quedan todavía dos minutos para poder comenzar, pues, las clases como tal. Profesor, para las dos y treinta, dentro sí puedo, pero es que, es que más tarde ya, Juan Gómez, ya son las dos y cuarenta y tres minutos de la tarde, así que, hay que estar ubicados en el espacio y el tiempo, ya son las dos cuarenta y tres minutos de la tarde, te recuerdo que hoy tenemos un día chévere, porque usted va a participar mucho. Te recuerdo que vas a participar porque yo sé que sí lo vas a hacer. Y de eso se trata. Que tengamos un día participativo para que aumentes en tu nota y crezcas en tu vida académica, de eso se trata. Bueno, ya después de haberlo felicitados a todos, gracias, profe, Viviana. Saludos, pues, para ella. Y entonces ya después de esta despedida, después, perdón, de esta despedida, no, de esta bienvenida, de esta bienvenida al canal que usted debe ver, que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por el canal del Profesor, donde aprendemos matemáticas, por donde debes estar tú sintonizando este canal. Que yo sé que usted, como se suscribió, usted me va a seguir viendo. Usted no tiene un problema con geometría con su niño, el profe Londoño. Si usted tiene un problema con aritmética, entro al canal del profe Londoño y coloco el título del problema y él aparece ahí, mágicamente, resolviéndole su problema. Si es un problema de trigonometría, el profe Londoño. Voy a buscarlo y ahí entra y listo. Ahí está el profe Londoño. Y bueno, creo que ha sido una bienvenida chévere. Nos volvemos a ver y el profe Eduardo se dispone a trabajar. Permiso. Vamos a comenzar, pues, la actividad académica del día de hoy. Creo que nos estamos viendo bien. A ver. Tengo buena visión. Tengo buen ángulo. Estamos bien. Entonces, seguimos con el tema. Coloqué como título números complejos todavía, porque eso quedó pendiente. No concluimos la parte de los números complejos. ¿Sí? Entonces, el título. Vamos a dibujar la siguiente gráfica. Todos me copian. Todo lo que estoy haciendo, por favor, pueden ya comenzarlo a copiar, porque no espero perder tiempo el día de hoy. Imaginarios. Y aquí vamos a ver los números reales. ¿Listo? Vamos a copiar por ahí. Van copiando la gráfica, por favor. Todos a copiar para que ya tengamos una idea de qué estamos hablando. ¿Listo? Aquí tenemos el 1, por aquí el 2, 3, 4. Por aquí, menos 1, por menos 2. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tendremos menos 1 y menos 2. Creo que están todos viendo. Están visualizando. Están visualizando. Bueno, ahí tenemos una gráfica en la cual vamos a estar apreciando la ubicación de los números complejos. Recuerde que el número complejo, ya esto ya lo dije, sino que se lo voy a recordar. El número complejo es el que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Repito, el número complejo, ¿se acuerda que lo describíamos así? El número complejo era la que la unión de una parte real toma más una parte imaginaria. En otras palabras lo describíamos así. Decíamos A más B de I. Así. Como usted quiera es abordarlo. Esa es más o menos la infografía de cómo se describe el número complejo. Una parte real, que aquí están los números reales que van a ir aquí en el eje de las axisas y este van a ir en el eje de las ordenadas. Axisas y ordenadas. Así se describe, pues, en el plano real. Esto es el nombre de ella, en el plano cartesiano, como usted también lo conoce. El eje de las ordenadas, el eje de las axisas y el eje de las ordenadas. ¿Listo? En el eje de las axisas tenemos a los números reales. Y en el eje de las ordenadas, los imaginarios. Entonces, un ejemplo, yo quiero tomar, le voy a colocar un ejemplo. El 2 que está aquí, con el 2 que está aquí. Este 2, ¿a quién pertenece? ¿A la parte qué? Real, ¿sí o no? Entonces yo tengo el 2 de la parte real. Y tengo al menos 2, con a menos 2, ¿de qué parte? De la parte imaginario. Esa sería más o menos la descripción de este punto que está aquí. Este es el punto que tiene al 2 de la parte real, pero también tiene en los imaginarios. Aquí tiene los imaginarios, estos son los reales. Estos son los imaginarios y estos son los reales. ¿Listo? Entonces, es más o menos para que te orientes cómo organizamos esto en el plano real. En este caso sería complejo, porque sería real más imaginario. En este caso sería el plano complejo, ¿sí o no? Que es real porque también tenemos los imaginarios. Entonces, más o menos así es donde nos ubicamos. Vamos a ver, les voy a preguntar a ustedes, si yo marco este punto que está aquí, me voy hasta aquí. ¿Cómo llamaría yo a este punto? Por aquí, el primero que me diga lo felicito. El primero que me diga, comienzo a decir que está participando. ¿Cómo describiría yo este punto? ¿Cómo lo haría yo así? ¿Quién me dice primero? A ver, veo los primeros que comienzan a participar. Bueno, aquí dice que presente Brandon Carrillo. ¿Sí? Brandon Carrillo, por obvio, de noveno a dos. También lo leo, bienvenido, Brandon. No se me escapa ninguno. Siempre yo, siendo el llamado, a los, quiero llamar, por cierto, a los estudiantes del Liceo de las Américas. A su coordinador José, pues hagamos hacer el llamado a los estudiantes de noveno en las Américas. Que se reporten a la transmisión. Que, por favor, noveno en las Américas, se reporte a esta transmisión. El llamado es urgente porque tenemos grados novenos que sabemos que ellos tienen algunas competencias importantes. Oscar Fabián, de Elgrado, me dice octavos, no veo bien. Ángel David, Gómez Zambrano, me dice que... Ah, te están dando resultados, muy bien. Nueve, alguien me dice que es tres más dos y. A ver, tres más dos y, excelente. Ese es el resultado. A ver, vuelvo y voy a decir el nombre. Ángel David Gómez Zambrano colocó que este punto es el punto tres coma más dos y. O tres más dos y sin coma tres más dos y. Estás en lo cierto. Ese es el punto ese. Entonces, como ya describimos en el plano real, esto lo estoy haciendo es para que usted lo copie. Escúcheme. Para que lo copie y sepa qué es la ubicación de un número complejo en el plano complejo. Porque este es un plano entre real y complejo. Entonces, es necesario. Me llaman, me llaman algunos estudiantes que no se han podido conectar. Estudiantes que están pendientes, ¿no? De la conexión. Pues, le recuerdo, muchachos, que es necesario tener mucha solidaridad con sus amigos. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, pues. Listo. Pilas con eso. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Ya puedo borrar. Ya todos copiaron. Dígame si copiaron porque muchas veces borro y me dicen que por qué borré. Profe, sí copié. A ver, interactuemos. Profe, sí copié. Dígame. Escucho. Espero por usted. Profe, sí copié. Porque pienso borrar. A ver, espero por ustedes. Profe, ya copié. Me dicen, sí, profe. Muy bien. Ya comenzaron los estudiantes. A ver, ¿quién me dice sí? ¿Ya copió? ¿Seguro? Le recuerdo llevar el cuadrado en mucho orden. Estamos en grado noveno ustedes. Deben de tener mucho orden. Muy bien. Todos los estudiantes. Oye, qué lindo. Profe, sí copié. Vienen las tareas. Profe, ya copié. Hola. Buenas. Buenas tardes. Me están saludando. Bueno, profe, ya copió. Ahora sí volvimos a entender. Volvimos a entender. Les volví, les dije que es un número complejo. ¿Listo? Ahora, como ya identifiqué, ahora yo, Eduardo, les voy a dar las otras pautas para que vamos. Poco a poco. Y de esta forma retomemos el ritmo que veníamos alcanzando la primera semana que decidimos. Me borro aquí. Muy bien. A ver. A ver. También vimos aquella semana que les di unas indicaciones para los valores de los números imaginarios. Aquí está. Coloquen como subtítulo valores. También lo vimos la semana pasada. También lo vimos la semana pasada. Me llegan más mensajes. Soy yo y más guerrero, preciado, preciado, preciado. Muy bien. Se me incorporan los estudiantes de grado noveno. Ya tenemos más de 20 estudiantes conectados de noveno y eso me llena de un orgullo y de mucha satisfacción. Gracias por la semana pasada. Gracias por esa voluntad de venir a ver el canal del profe donde aprendemos matemática. Donde en verdad usted se lleva el conocimiento que debe llevarse. Yo recuerdo que estábamos en un recordatorio de la semana pasada y decía que yo valores de los números imaginarios. Ustedes recuerdan que yo les hice esta tabla. Que i elevado a la cero era igual a uno. Que i elevado a la uno era igual a i. Que i elevado a la dos era igual a menos uno. Que i elevado a la tres era igual a menos i. Y que i elevado a la cuatro era igual a uno. Esto que usted tiene aquí. Es una tabla que no se puede olvidar. Para trabajar con los números complejos es necesario trabajar con la parte imaginaria. Tal vez usted conoce la parte real. Porque la parte real es todo lo que usted conoce de matemáticas. Todo lo que usted ha visto en los años es la parte real. Pero no conoce qué es la parte imaginaria. Que es la otra parte que usted necesita conocer. Yo le decía que estos números rotan. Van desde cero grados a cuatro aquí. ¿Sí? Y él va, mire, comienza aquí y se vuelve a mover en uno. Entonces, ¿cuál es la dinámica de esto? Usted decía, bueno, profesor, pero si en un ejercicio me sale i a la cinco, ¿cuánto valdrá? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Si me sale i a la cinco, profe, ¿cuánto valdrá? Bueno, con el número mayor es cuatro. Usted tiene que dividir entre cuatro. A cinco que está aquí. Lo dividimos entre cuatro. ¿Sí o no? Y ya todos sabemos dividir. Cuatro por una es cuatro. A cinco me sobran una. Este número que sobró es el que yo voy a tomar. Y me vengo a buscar dónde está el uno en la tabla. A ver, ¿dónde está el uno? Mírenlo aquí. I a la uno. ¿Lo ven? ¿Están viéndolo? El uno está aquí. Entonces, i a la cinco también vale i a la uno. Pero ya la uno vale i. O sea que esto vale i. ¿Vieron? Le sigo colocando otro ejemplo. A ver. Vamos a ver cuánto vale i. Un ejemplo. A la siete. Bueno, profe, ¿cuánto valdrá ya la siete? Bueno. Tomamos el siete. Y lo dividimos entre cuatro también. Todo va a ser dividido entre cuatro, que es el número mayor que está ahí. ¿Por qué él da la vuelta? Mire, va a cero. Va a cuatro. Y ya se va el que va a rotar. Entonces, veamos aquí. A ver. Cuatro por una es cuatro. A siete me sobran tres. Este tres que está aquí es el que vas a tomar. Y lo buscas en la tabla. ¿Cuánto vale i a la tres? Menos i. O sea que i a la siete vale menos i. ¿Te está quedando alguna duda? ¿Lo estoy haciendo bien? Lo estoy haciendo con calma para que me pilléis. Con calma para que veas cómo se hace. A ver. Profesor. ¿Y cuánto vale un ejemplo i a la veinte? Uy. I a la veinte. Entonces ya es grande, ¿no? I a la veinte. Entonces yo digo. A veinte lo vamos a dividir entre cuatro. Me quedaría cinco por cuatro es veinte. A veinte es cero. Ah, es cero. Me busco en la tabla. Mire, i a la cero. ¿Cuánto vale? Uno. O sea que i a la veinte vale uno. Mejor no puede ser. Te estoy listo. Te la estoy poniendo fácil para que veas los valores que toman los números imaginarios. Así sea cualquier valor del exponente. Te la estoy poniendo fácil. A ver. Ahora tú me vas a hacer este. Tú pilas conmigo. Ahora sí vas a trabajar tú. ¿Cuánto vale i a la cincuenta y dos? A ver. ¿Quién me dice primero? Porque lo voy a felicitar. Y a la cincuenta y dos. Espero por usted. Le di la demostración facilito. Ahora usted me dice. ¿Cuánto vale i a la cincuenta y dos? Espero por usted. Querido papito y mamita, de nuevo una reiterada felicitaciones. Siempre lo hago. Con mucho cariño y aprecio porque sé. El coraje, pues, que ustedes han tenido y la destreza de seguir adelante con sus niños, con su familia, en esta oscuridad, en esta oscurana que vive el mundo, en estos insabores tan amargos que está viviendo el mundo. Pero usted, con mucha valentía, mira, ahí está con su hijo fajado. Las dos mamitas que saludó ahorita, muy bien, ellas están allí con sus respectivos hijos luchando. Y eso es muy importante. Ella responde, a ver quién responde. Yorian Grisales me dice que da uno. Da uno, profe, profe, da uno. A la cero. Igual a uno. Muy bien. Pues yo voy a hacer ese ejercicio. A ver. Entonces, y a la cincuenta y dos. Vamos al que me lo dijo primero. ¿Quién da uno? Justin Grisales dijo que daba uno primero. Después todos comenzaron con uno. Pero eso no es. Escúcheme. Así yo lo nombré a él. Felicito a todos los que me colocaron uno porque yo creo que sí da uno. Vamos a ver. Cincuenta y dos. Lo dividimos entre cuatro. A ver. Cuatro por una, cuatro. A cinco, una. Bajamos el dos. Cuatro por tres, doce. A doce, cero. Muy bien. Tomamos el cero. Y ya la cero vale uno. Por lo tanto, ya la cincuenta y dos vale uno. Excelente. Así me gusta trabajar. Me gusta trabajar así. Me gusta trabajar así. Muy bien. Mire, todos colocaron uno. ¿Para qué lo voy a nombrar a todos? Y todos saben lo que están haciendo. Muy bien. Entonces, la pregunta es, a ver, encuéntreme esto. Y a la treinta y tres, ¿cuánto da? Próximo ejercicio, a ver. Y a la treinta y tres. Vamos. Trabajando. A eso venimos. No quería que estara en clase con el profe Duarte. A trabajar, pues. Estamos con lo más fácil. Ya lo vamos a ir metiendo en otras aguas. Más profundas. Porque es importante. ¿Por qué? Porque quiero que tú aprendas. Yo quiero que tú aprendas. ¿Listo? Vamos, pues. ¿Cuánto da y a la treinta y tres? Entonces, espero por usted. Espero por usted. Dice otra vez. Ya comienzan por ahí. Profe Dauno y a la treinta y tres. Dicen que Dauno. No sé si será verdad. ¿Vará qué hacer la división? Yo espero que usted me coloque más resultados. Profe Dauno. Bueno. Espero por usted, pues. Espero por usted. Para que continuemos. Aquí en esta transmisión. De hoy. Ocho de mayo del año 2020. ¿Sí? Y estás en vivo. Estás en vivo. Estoy leyendo las mensajes. Por el canal del profe Eduardo Londoño. A través de esta plataforma digital que YouTube. Está conectado en vivo y directo. Viendo, pues. Esta clase de matemáticas de números complejos. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto da este ejercicio? A ver. ¿Cuánto me da? A ver. Nadie me dice cuánto me da. Uno coloque me dice que puso una I. ¿Esa es una I? Giorgian Grisales. Vale. El profe. Da. I. Felipe Camargo. Da. Menos I o menos. Vamos a ver que no veo bien. La verdad que se dificulta colocar el número más legible para yo ver. A ver. Comienzan los resultados. Daí. Brandon Quiñones. A ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a quién ganó. A ver. Colocamos el 33 y dividámoslo entre 4. A ver cuánto nos da. A ver. Facilito. 8 por 4 es 32. A 33 me sobra 1. Y me sobra 1. Y a la 1 vale I. Perfecto. O sea, que esto vale I. Muy bien. Hasta ahí hemos comenzado la clase de hoy. Muy bien. Queridos estudiantes, tienen que estar copiando. Ya lo felicité. Solamente aquí me estoy dando cuenta quiénes saben dividir y quiénes no saben dividir. Por aquí saco conclusiones. Quienes dividen, quienes no dividen. Ok. Como usted ya copió, ¿será que puedo borrar? Usted ya copió. Yo me imagino yo puedo borrar. ¿Sí? Ya usted copió. Vamos a borrar. Voy a colocar una más grande y una más alta para ver quién sabe dividir. Vamos a ver quién sabe dividir. ¿Quién me hace esta? Y a la 385. A ver. ¿Cuánto daría eso? Bueno. Y a la 385. A ver. ¿Le puedo dar dos minutos? Porque ya la hora va pasando y vamos a ir avanzando. Quiero avanzar. Yo sé que estamos en este recordatorio de este tema que es importante. Pero necesitamos avanzar porque a las 4. Le digo que ya culmina esta emisión y yo me quedo con los papitos aquí un rato. Esperando. Que usted también dé sus opiniones. ¿Listo? A ver. Vamos a hacer este no más. Este y avanzo. Este no más. Y avanzo. Para eso usted sabe dividir. Aquí me doy cuenta quién sabe dividir y quién no. Siendo calor, ¿no? Hace mucho calor. Pero bueno que esta transmisión yo la hago desde el municipio de Jabondí. En mi casa de residencia. Lo hago con mucho amor para ustedes. Gracias a Dios. Tengo el internet. No tengo problemas con el internet. Me dice Guerrero Santana. Yo no entiendo esa. Sí, profe. Ay, bueno. ¿Cómo no entiende? Haga la división. Hay que dividir entre cuatro. No hay que hacer más nada. Hacer una división. Dice, comienza, profe. Ya vuelvo que llegó mi tío borracho. Ah, Dios santo. Bendición. Dios. Oh, muy lamentable estas noticias. Le voy a tomar una foto a esa información. Me acaban de dar aquí. Por si acaso. Mira, dejo reseñada aquí. Este. Sí. Muy. Muy difícil. Pues esto que de repente vive en la familia. Sí, espero que no, pues, que no ocurra nada en estas situaciones. Pero bueno, aquí seguimos adelante. Estamos en el canal del profe. Ya hicieron el ejercicio. Uno me dice que da cero. Ollo da cero. Felipe Camargo. Igual. A. I. Dejo, Felipe Camargo. Dice que da igual a I. Felipe Camargo se ha vuelto muy juicioso y trabajador. Yo lo felicito a Camargo. Este es muy importante cambiar, pues. Cambiar Jimmy. Castaño da. I. Al ver hoyos da uno. Bueno, como es el último ejercicio, yo se lo hago yo. Ya lo hago y ustedes me van a decir cuánto les doy a ver. 385 lo vamos a dividir entre cuatro. Vamos a ver, Castaño, si la pegaste. Saludo para Jimmy y Fabián Castaño a toda su familia. A ver. Separamos dos cifras y están nueve veces. Nueve por cuatro, 36. A 38 me sobran dos. Bajamos el cinco. Están seis veces. Seis por cuatro. Veinticuatro a veinticinco me sobran uno. Vamos a ver. Y a la uno es I. Excelente, Jimmy. Muy bien. Esto da I. Eso da I. ¿Por qué? Porque el resto me dio uno. El resto recibo me dio uno. Y a la uno va de I. ¿Listo? Entonces, bueno, queridos estudiantes, espero que copien. Ya hayas copiado para colocar otro tipo de ejercicios. A ver, muchos me colocan aquí. Charif, Dayana Guerrero. Dice que da uno. Otro dice que da cero. Profe da 96. Así no es. Tiene que darme uno de estos resultados que está aquí. ¿Listo? Entonces, como usted ya copió, como usted ya copió, el profe Eduardo avanza. Y vamos a ver ejercicios. Coloque. Vamos a ver aquí ejercicios de suma y resta. A ver. Suma y resta. De números complejos. A ver. Suma y resta de números complejos. Ok. ¿Listo? Suma y resta de complejos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Estamos bien? Copiaron el título. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo. Me dicen así. Me dice el número 1. A ver. Me dicen, a ver. 3i más 8 más 15i menos 16i menos 16i más cat más 25i menos 6i más 12. Vean el ejercicio que me da tan largo. ¿Lo están viendo? Sí. Lo están viendo. Ahí está combinado sumas y restas de complejos. Es cuestión de que yo les dije a ustedes que los números imaginarios se suman con los números imaginarios y que los números complejos se suman con los números complejos. Los números complejos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a llamarlo que ese zeta va a ser igual a ese número complejo. Zetas son números complejos. Que ese zeta va a ser igual a qué. Vamos primero a sumar la parte real. En los números complejos siempre se suma primero la parte real. Repito. En los números complejos siempre se suma la parte real. Repito. En los números complejos primero sumo la parte real. La parte real es la que no tienen la i. Esos que tienen la i no son reales. Son imaginarios. Entonces, ¿qué les está diciendo el profesor? Que hay que sumar primero la parte real. Ok. La parte real son 10. El 8. ¿Quién más? Este 16. ¿Quién más? Y este 12, ¿verdad? El 8 no tiene i. El 16 no tiene i. Y el 12 tampoco tiene. Y, ¿verdad que no? No tiene ni. No tiene ni. Entonces, vamos a ver cómo lo sumamos o cómo lo restamos. A ver. Si yo, vamos a sumar primero los positivos. Si yo a 8 le sumo 12, ¿cuánto me da? Me da 20. Y si yo a 20 le resto estos 16, ¿cuánto me quedarían? 4. Repito. Vamos a sumar primero los positivos. A este 8. Le sumo estos 12 y me dan 20. Y si yo a 20 le resto estos 16, me quedarían 4. Entonces, la primera parte de los números reales serían 4. ¿Me hago entender o quiere que le repita? Repito de nuevo. Voy a sumar los números que no tenga ni. O sea, que son los números reales. Estoy hablando suave y con calma para que me entienda. Voy a sumar primero los números reales. A ver. Los que no tienen ni. El 8. El 16. Y el 12. Pero primero yo voy a sumar para mí los positivos. Los positivos son el 8. Y el 12. Y después le resto los negativos. 8 más 12 son 20. Y si yo a 20 le resto 16, ¿cuánto me quedarían? 4. Ahora sí. Lo mismo hago con los números imaginarios. Lo mismo voy a hacer. A ver. Primero los imaginarios. Tengo el 3I. 15I. 25I. Y menos 6I. Vamos a sumar primero los positivos imaginarios. 3I más 15I. Son 18I. 18I más 25I. Son 43I. Y si a 43I le resto menos 6I, me quedarían 37I. ¿Sí o no? Repito. A 3I le sumo 15I. ¿Cuánto me da? 18I. A 18I le sumo 25I. Me da 43I. Y a 43I le resto 6I. Me da 37I. O sea, que esto me da más 37I. Y así es que debe quedar un número complejo. Mire, una parte real más una parte imaginaria o menos una parte imaginaria. Como sea, pero que sea así. Una real y una imaginaria. Entonces, ese es el resultado que yo estoy esperando. ¿Listo? Mis hijos. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendiendo? ¿Es fácil? ¿Fácil? ¿Fácil? Antes, como te digo, yo casi te ponía esos ejercicios. Me acuerdo cuando yo estudiaba, me ponían esos ejercicios enredados que yo decía. Claro, yo tengo un profesor que era un buen profesor. Yo siempre lo dejo de decir. Pero buscaba en real. No me buscaba lo fácil. Yo pienso que en matemática es bueno que el niño busca la parte. Y lo llevando. Pues, de lo fácil, vamos subiendo hasta entrar en lo complejo. Pero ya él tiene una base que es lo fácil. Lo entiende, lo mire y lo ve. Usted tiene que hacer lo mismo. Fíjese. Háganme caso. Vamos con calma. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Vos me lo vas a hacer. Tú. A ver, yo coloco varios números ahí. Menos 4 más 9i. Más 9i. Más 18i. Más 60. Menos 14i. Más 40. A ver. A ver. Eso va a ser igual aquí. A ver. Ese zeta que va a ser igual. Espero por ti. Espero por ti. Dime cuál es el resultado. Te doy 5 minutos. 5 minutos te doy para que me resuelva ese ejercicio. Y te recuerdo que tú estás en el canal del profe Eduardo Londoño a través de esta plataforma digital que es YouTube. Sí, tú conoces mucho de YouTube. ¿Te gusta mucho el Free Fire? Yo te conozco ya. Ya los conozco a todos ustedes. Ustedes ven mucho a Donato y yo sé cómo es este tema. Ustedes manejan esto muy bien. Y a usted se le hace fácil llegar donde está el profe. Usted coloca el profe Eduardo Londoño y ahí consigues todo tipo de ejercicio de matemática que te puede servir de crecimiento académico y de consulta para realizar tus tareas en tu casa. Cuestión de que me visite. Y ahora que estás suscrito es más fácil. ¿Ya se suscribió? No sabe cómo hacerlo. Hay una campanita roja. Y usted le da y se suscribe a través de una buena vez. ¿Listo? Me dicen que jaja Felipe Camargo. Él sabe que juega mucho Free Fire. ¿Sí? Yo tengo hijos. Tengo dos nietitas. Que esos ya saben manejar todo eso. Eso juegan. Me hacen bulla. Me hacen bulla. Pero yo los tengo controlados. Yo sí controlo eso. Yo les digo a las horas en que pueden jugar un rato. No les puedo quitar su diversión. Pero tienen su horario. Tienen su horario. Usted no puede tomar todo el día para estar en estas cosas. Si no, tiene que tener su horario. Para que usted también de alguna forma se experse. También salga de la rutina. Bueno, queridos estudiantes. Tengo el ejercicio. Espero por ti. Espero por ti. Me llegan mensajes de texto. Que necesito leer algunos. De estudiantes que. Sí. Este. Este. Hermano Nelson. Coordinador. Me diga este último mensaje. Le dé el último mensaje. De estos que te envío. Estoy en clase en vivo. ¿Sí? Le doy para que tú veas lo que pasa. Lamentablemente. En esta sociedad convulsionada. Y más. En estos. Sectores. Muy lamentable. Aquí te lo envío. Entonces yo les decía. Que es muy importante. ¿Qué? Poner atención. Estoy esperando por los resultados. Ya por aquí. Me coloco el resultado tan rápido. 82. Más 13. 82. Más 13. Y me dice Felipe Camargo. Felipe rápido. No se ha vuelto rápido. Él aprendió mucho conmigo. Él cuando estuvo conmigo. En este recuerdo. De que Felipe era. Tenía habilidad. Sino que pues. Tenía pues. Le faltaba un poquito. De más tranquilidad. En el salón. Y yo sé que él es buen estudiante. Y espero que continúe. Mejorando. Esto lo digo para todos. Si no hablo por él. Porque yo recuerdo. Pues. Algunas situaciones. Y yo sé que él es un estudiante. Que va a seguir adelante. Comienzan los resultados. Por favor. Escribe. Escribe. Magdalena. Sí. Arboleda. Jimmy Castaño. También ya. Ya. Grisales. También. Brandon. Piñones. También. Felipe. Todos ya dieron resultados. Ya los leí. Ya los leí. Esperen por mí ahora. Que yo no voy a resolver. A ver si es cierto. Que lo hicimos bien. Listo. Vamos a ver. Entonces tenemos. Vamos a comenzar primero. Primero. Con. Los números. ¿Qué? Los números reales. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos. Tres números reales. A ver. ¿Cuáles son los positivos? El 40 y el 60. Que me suman 100. Y si a 100 le quitamos 4. O le restamos 4. Mirá. 96. El que colocó 96 aquí. Ya va bien. A ver. Uy. Un poco. Muy bien. ¿Cuáles son los imaginarios? Este. Este. Y este. Entonces. 9 y más 18 y. Son 27 y. Y si a 27. Le quito. O le resto. 14 y. Me quedarían. 13 y. Entonces me quedaría más. 13 y. A ver. ¿Quién lo hizo así? Muy bien. Oscar Fabián. Muy bien. José Fernando Ayala. Muy bien. Magdalena Arboleda Asprilla. Muy bien. Joan Grisales. Muy bien. Jimmy Castaño. Muy bien. Todo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque usted está por donde? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por el canal del propio Eduardo Otoño. En vivo y directo. Transmitiendo para los estudiantes de Latino y Liceo Las Américas. Hoy. 8 de mayo del 2020. Sumamente complacido. Estando con todos ustedes. Haciendo este tipo de actividades. Este tipo de aclaratorias. Qué hermosura trabajar con ustedes. Qué bueno. Entonces. Muy bien. ¿Puedo borrar? Yo me imagino que usted ya lo hizo. Pues el propio Eduardo. Pues vamos a borrar. Excelentemente. Muy bien. ¿Qué hacemos? Un último de estos. Van a seguir avanzando. Miren ahora. A ver. Voy a ver la hora. 3, 20 minutos de la tarde. Esto es rapidito. Ustedes que tenemos que avanzar. Hágame el último. Último de estos. Para quien no entienda. Se ponga pilas. El que no entienda. Se pone pilas conmigo. A ver. Hágame este. Noventa y seis más dieciocho y. Menos nueve y. Más cuarenta y siete y. Menos noventa y nueve. Más sesenta y seis. Más ochenta y cuatro y. A ver. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Y lo veo. Cinco minutos. Para que me dé ya resultados de eso. Para pasar a otro tema. Necesito avanzar muchachos. Miren que la hora pasa. Sumamente rápido. Y necesito avanzar. Bueno. Muchas. Muchas situaciones. Muchos mensajes de texto. Nosotros seguimos aquí. En vivo directo. Esperando muchachos. De que. Primeramente. Les voy a decir. Algunas cosas que son importantes. En mi área. Lo primero es. La práctica. De los ejercicios. Necesito que usted. Necesito que usted. Esté. Ejercitándose. La matemática. Si aprende. Es en el ejercicio. Porque si no. Las cosas se olvidan. Uno tiene que estar. Ejercitándose. ¿Sí? Para que las cosas. O sea. Se le vayan haciendo más fáciles a uno. Estoy convencido. De esas situaciones. El profe Eduardo Londoño. El profe Eduardo Londoño. ¿No? Son 33 años de experiencia. Y yo les quiero decir. Que si usted. Usted. Me hace caso. Va a alcanzar un nivel matemático excelente. Y aquí comenzamos. Por lo poco. Para que crezcas. ¿Sí? No quiero enredar. Los enredos vienen. Después de que sepamos lo básico. Sabemos lo básico. Nos metemos en los problemas grandes. De matemáticas. Que vamos con calma. Para que crezcamos. Que esto sea un aprendizaje significativo. Que te quede algo. Sí. No que quede un borrador. Porque hay algo que pasó. Y no pasó nada. No. Aquí tiene que quedar algo. No es simplemente algo que pasó. Y se vio. No. Aquí tiene que quedar algo. Lo demás yo lo aprenderé. En el camino. ¿Listo? Entonces. Espero por los resultados. Estos muchachos andan corriendo. Muy bien. Estos muchachos andan en helicóptero. Me dicen algunos que da 16 más 41i. 16 más 4i. Bueno. Tengo resultados varios. Yo lo voy a hacer para poder avanzar. Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a ver primero los números reales. Los números reales tenemos a este. A ver. ¿A quién más tenemos? Tenemos a este. Y tenemos a este. Estos tres son para mí los números reales que yo debo resolver. ¿Sí? Si a 96 le resto 99 me quedarían 3. Repito. Si a 96 le resto menos 99 me quedan menos 3. ¿Sí? Acuérdense que se restan y se coloca el signo del número mayor. 96 menos 99 me da menos 3. Y menos 3 más 66 me daría 63 positivo. Muy bien. Entonces yo diría que ese número complejo me quedaría en 63 positivo. Vamos ahora con la parte imaginaria. La parte imaginaria tenemos a este señor, a este que está aquí, a este que está aquí y a este señor que está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos 18i. Le restamos 9i. Me quedarían 9i. A 9i le sumo 47i. Me da 56i. Y a 56i le sumo 84i. Y me da 140i. Por lo tanto, esto me da 146. Vamos a ver resultaditos por arriba. Uy, qué bien. Estos muchachos definitivamente ustedes están. Qué felicitaciones. Qué bien. Qué bueno. La mayoría sus resultados son buenos. Estamos entendiendo. Nos estamos entendiendo. Muy bien. Excelente. Excelente, muchachos. Eso me llena de orgullo, es de que no estamos perdiendo el tiempo. Muy bien. Natali Bente. Todos haciéndole ejercicio como debe de ser. Felicitaciones de nuevo. Y así es. Esa es matemática. Que todos demos resultados. Que todos practiquemos y no entendemos. Entonces creo que esto está bien visto. La suma y la resta no presentan ninguna dificultad. ¿Verdad que no? La suma y la resta no presentan ninguna dificultad. Por lo tanto, el profe Eduardo, como ya lo copiaron, va a borrar. Y ahora sí vamos a colocar algunas operaciones combinadas. Sí. Vamos a hacer primero la multiplicación antes de combinar. ¿Qué les parece? Todos ahí. Todos. Todos en marcha. Todos corriendo. Oh, 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 oh. Activo. Sí o no. Todo el mundo me está entendiendo. Todo el mundo colocando resultados. Así es que es. Así es que es. Así es que es. Así que se aprende esta cosa. Esto es matemática. Esto es con alegría. Me entusiasma todo eso. Así es que vamos. Entonces vamos a ver. Vamos a ver unos casos de multiplicación. Vamos a ver la multiplicación. A ver. Con esos números imaginantes. Vamos a ver el caso de multiplicación. A ver. Me colocan por lo menos esto. Miren, muchachos. A ver. 3i. Va a multiplicar. A ver. A 7. Más. A ver. 18i a la 10. Más. 4i. A la 3. Este ejercicio así cortico. Miren. Miren el ejercicio que le pone el profe Eduardo para que usted resuelva. Me tiene que prestar atención. Me tiene que prestar atención. ¿Listo? Me prestas atención. Primero quiero que todos ahí van diciendo calladitos, calladitos. Si les va a tener un ensayito. Me dice, profe, me tengo que ir a mercar con mi mamá para ver si me puedo. Bueno, hijo, si usted se va a salir, le recuerdo que esto queda grabado y usted puede verlo en su casa. Pero si no se puede ir, pues quédese ahí. Quédese ahí. Váyase a mercar más. Dígale a su mamá. Un saludo para tu mamá, Camargo. Y dígale que usted más tarde va a ir a mercar. Que va a esperar otro rato la clase de Eduardo. A ver la hora. Ya te voy a decir. Son las 3 casi y media. A las 3. A las 4 se van, hombre. A las 4 se van a mercar. La clase está muy sabrosa para aprender. A las 4 van y mercan. ¿Listo? Ustedes vamos a ver esa multiplicación. A ver. Ustedes recuerdan que la multiplicación tiene propiedades. Una de ellas es esta, que es la propiedad distributiva. Es decir, este número que tengo aquí, este 3i, va a multiplicar a todo lo que está adentro. ¿Listo? Entonces, este 3i multiplica a este, multiplica a este, multiplica a la mitad de este. A estos 3. Vamos a comenzar con el primero. A ver. 3 por 7 es 21. Y esta i también hay que ponerla. Vamos a colocar 21. Y esto es 7 por 31. Y la i, la i está ahí. No pasa nada con la i. Más multiplicado por más, me daría más. 3 multiplicado por 18. ¿Cuánto me da 3 por 18, a ver? Son 54 medio ambiente. A ver. Este i tiene como denominador 1. ¿Sí? Todos números, todos números que no tenga exponentes se sobreentienden que tiene el 1. A ver, i a la 1 por i a la 10, me sumaría mi i a la 11. ¿Listo? Repito. i a la 1 por i a la 10, me da i a la 11. Entonces, me quedaría 54, i a la 11. Vamos con el otro. Más por más, me quedaría más. 3 por 4, son 12. Y a la 1 por i a la 3, me da i a la 4. ¿Listo? Pues hasta ahí multipliqué. ¿Qué hice? Sumé los exponentes. ¿Listo? Lo que hice fue sumar los exponentes de las i. Repito de nuevo. 3 por 7, 21. Esta i como quedó solita. Este no tiene i. Se pone ahí la misma i. No pasa nada. Vamos con el otro. Más por más, me daría más. 3 multiplicado por 18, me da 5, 24. Pero tengo i a la 1 por i a la 10, me da i, que le doy a la 11. Vamos con el otro. Más multiplicado por más, me daría más. 3 por 4, 3 es 12. I a la 1 por i a la 3, y a la 4. ¿Listo? Listo. Eso. Hasta ahí, vamos muy bien. Continúo. Me falta resolver algunos cositas aquí. Si yo aquí tengo 21, tengo más, tengo el 54. Pero i a la 11 es un número que yo no sé cuál es. Y yo le enseñé cómo hallar este i a la 11. Usted dice que a 11 lo divide entre cuánto, entre 4. ¿Recuerda cómo lo acabamos de hacer? Para poder convertir este número a esta tablita. Porque los números tienen que quedar o en 1 o en i. ¿Listo? Porque así dice la ley. Entonces, dividamos. 2 por 4, 8, a 11, 3. Me queda el 3 busco en la tabla. ¿Cuánto vale i a la 3? Vale menos i. Entonces, i a la 11 vale menos i. Hay que ponerlo ahí. Más 12 multiplicado por i elevado a la 4. Pero, ¿cuánto vale i elevado a la 4? Vale 1. O sea, que esto vale 1. ¿Listo? Yo como estoy haciendo, ¿no? Colocando los valores donde van a ver. Entonces, me quedaría 21 ahí. Más multiplicado por menos. Me daría menos. 54 por i. Con 54. Y aquí me quedaría 12 multiplicado por 1. Me quedaría 12. Entonces, vamos a hallar a z. A ver. Ahora sí, ya hice toda la operación. Voy a ver ahora sí al final aquí. ¿Cuáles son los números reales y cuáles son los números imaginarios? Como estábamos haciendo ahorita, ¿recuerda? A ver, los números reales, ¿cuáles son? Los que no tienen i. Es el 12. Primero siempre van los reales. Y después vamos a colocar los imaginarios. A ver. Si yo a 21 i le resto 54 i. ¿Cuánto me quedan? 33. ¿Sí o no? Me quedan menos 33. Y ese es el resultado que siempre le tienen que dar. Una parte real menos una parte imaginaria. O más, una parte imaginaria. Es importante todo esto. Es importante que te metas en el cuento. Puedes copiarlo. Tranquilo, no te asustes que conmigo aprendes y vamos poco a poco. ¿Sí? Conmigo aprendes. Y vamos poco a poco. Sí. Muy importante. Me llegan muchos mensajes de texto a los cuales, pues, que debemos estar atendiendo. Muy bien, mensajes de texto que estoy dando respuesta. Me disculpa, mis queridos estudiantes. Usted copia el ejercicio y vaya haciéndolo. Mire lo que hizo el profesor. Vaya detallando con calma. ¿Listo? Muy importante esto. Muy importante esto que me acaba de llegar. Son mensajes de texto de estudiantes que no se han podido conectar. Por eso le digo que si usted puede ser un colaborador con sus... Sí. Ok. Ok. Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Mensajes que respondo a mis queridos compañeros, a mis queridos estudiantes. Tan bellos ellos. Y no fui preocupado. Oíste, de alguna forma ellos se preocupan y están en contacto conmigo. Me dice que está viendo el resultado. Ja, ja, ja. 12, 33. Y vamos a ver. Yo lo resuelvo en el tablero. Y ya ustedes me van a decir. Ya les voy a decir si les quedó bien. A ver, mis estudiantes. Les digo si les quedó bien. Perfecto. Todo está bien. Ya lo copiaron. Entonces vamos. Vamos. Vamos ahora a colocarles un ejercicio. Yo a ustedes les voy a colocar el siguiente ejercicio. ¿Qué pilas? Sentido común. ¿Pilas? Sentido común. Vamos a hacer este ejemplo. A ver qué les coloco. A ver. 4 y a la 3. 4 y a la 3. Multiplica. A 5. Más. Y. A la. 13. Por. 4. Digo más. Más. 9. Y. A la 14. A ver ese ejercicio. A ver ese ejercicio. ¿Será que lo resuelven o los ayudo? Resuélvalo. Pues le voy a dar dos minutos más para que usted termine de resolver ese ejercicio. Ese ejercicio. Termine para que usted termine de resolver ese ejercicio. M. ¿Sí? Estoy. Sí. En vivo a los estudiantes. Muy bien los estudiantes. ¿Sí? Bueno. Así como les decía, queridos estudiantes, que esto es un entusiasmo. El profe coloca mucho ese entusiasmo porque es así. Es así de que tú te pongas pilas. Estés activo. ¿Sí? No te pierdas nada. O sea, mira, todo es con orden. Debes tener un irrestricto orden. Orden porque es importante que tengas un orden. El orden de matemática es sumamente importante. Debes tener un irrestricto orden para que las cosas sean... Te vaya bien, pues, te vaya mejor. Te recuerdo que, por favor, las conversaciones ya entre ustedes mismos las hagan después de la clase. Ustedes se contactan y pueden hacer las conversaciones. Yo, si quiero, es que usted, usted, por favor, estés activo en la clase. ¿Sí? Debe estar muy activo, concentrado, porque eso le permite a usted garantizar su aprendizaje. Es necesario que garantices tu aprendizaje, que con mucho criterio analice el ejercicio. Ok. Entonces, como veo que no me llegan resultados, el profe va a comenzar, pues, a realizar el siguiente ejercicio. Pero, eso sí, les recuerdo que debes tener una concentración para que no pierdas el hilo, que lo vienes haciendo muy bien. Me gustan esos comentarios de todo modo. A ver, vamos a resolver el siguiente ejercicio. A ver, decimos que 4 y a la 3 está multiplicando a 5 más y a la 3 más 9 y a la 14. Por consiguiente, aplicamos la propiedad distributiva. Este número multiplica a este, este a este, y este multiplica a este. ¿Listo? Por ahí vamos bien. Vamos a comenzar con el primero. Más multiplicado por más me daría más. 4 y a la 3 multiplicado por 5 me quedarían 20 y a la 3. Vamos a cambiar de marcador para ver. Creo que todavía se ve bien. Repito. 4 por 5 son 20 y a la 3 y a la 3. Más multiplicado por más me quedaría más. 4 por 1 serían 4. Y a la 3 por y a la 13 me quedarían y a la qué? 13 más 3 serían 16. Más multiplicado por más me quedaría más. 4 multiplicado por 9 son 36. Y a la 3 por y a la 14 me quedaría ahí a la 17. ¿Listo? Creo que estamos todos ahí en sintonía. Les recuerdo que estás en la señal de la plataforma digital YouTube y estamos con el canal del propio Eduardo Lotoño. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a esa gran docente, compañera y amiga, Ángela Ortiz, que se encuentra, yo sé, en sintonía de este canal. Está pues viendo unos saludos para ella. Ella es psicóloga, una persona pues muy trabajadora, la cual le tengo un gran aprecio. Saludos para todo, para ella y para su familia en general. Así que, queridos estudiantes, no perdamos entonces la noción ni en hilo de lo que venimos haciendo. Me dice, profesor, yo ya lo estaba haciendo. Perfecto, los que lo están haciendo, si quiere lo dejo ahí y usted lo termina. ¿Sí? Entonces yo le regalaba, queridos papitos, que quiero felicitarlos primeramente por esas ganas y deseos de que ustedes quieran de que sus hijos estén allí. Estén allí, trabajando. Y usted con ese sacrificio enorme que realiza para que ellos pues puedan ver estas emisiones, sacrificios de dinero. Yo entiendo que la cosa está difícil, pero tú eres un guerrero, tú eres una guerrera, tú eres una mujer valiente. Y eso me gusta, me gusta de verdad. Saludos pues entonces a todas las madres. Le recuerdo que ya ha pasado mañana, es el Día de las Madres. Saludos a la licenciada Ángela Ortiz del Nuevo. Ella fue muy consecuente también con este canal. Saludos a ellos, a la familia y a todos aquellos, a todos aquellos papitos. Usted que está sentada mamita, usted que es una valiente mujer. Mil felicitaciones y bueno, adelante. Así me gusta, así me gusta. Mujer de guerrera, la mujer de guerrera es que no le tienen miedo a la vida. Si están solas, como sea, pero ya adelante con sus niños. Y esa es la idea, la idea. Muy importante, muy importante. Gracias por los saludos de los amigos y amigas que también tienen el gusto de entrar al canal. Como después la licenciada Ángela, un saludo muy cómodo para ella y para la familia. Muy importante esto, que los amigos también puedan interactuar conmigo de esta forma y así ven las clases. Entonces yo continúo con el ejercicio para terminarlo. Bueno, decimos que 20 multiplica a I a la 3, pero ¿cuánto vale I a la 3? Vale menos I. Entonces esto vale menos I. Más 4 multiplica a I a la 16. Ah, pero I a la 16 no como fue el valor. Entonces yo les indiqué el 16, lo dividimos entre 4 y nos quedaría 4 por 4, 16 a 16, 0. Este 0, este 0 que está aquí como resto, lo voy a buscar aquí y a la 0. Y a la 0 vale 1. Entonces esto queda multiplicado por 1. Más 36 que multiplica a I a la 17. Ah, profe, pero se me olvida cuando toman a I a la 17. Ya les he dicho cómo lo busco. Siempre dividiendo entre 4. Entonces digo 17, dividido entre 4. Me quedaría así, 4 por 4, 16 a 17, me sobra 1. Busco cuánto vale I a la 1 que vale I. O sea que I a la 17 tiene el valor de I. ¿Listo? Teniendo esto ya usted dice, bueno, ya tengo el ejercicio casi sujetado por la mano. Ya convertí esos valores que no los conocía, los conocí en valores conocidos. Entonces decimos, más multiplicado por menos me daría menos. Entonces, 20 por I, tengo a 20. Más por más me daría más. 4 por 1 serían 4. Voy aquí, más 36 por I, 36 I. ¿Listo? Mire que voy reduciendo el ejercicio, se me va reduciendo. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cuál de estos números son números reales? Los que no tienen I, porque estos son imaginarios. Entonces sería solamente el 4 y nos tomamos el 4. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cuánto me da el resultado de estos dos imaginarios. 36 I. Le restamos 20 I. ¿Cuánto me quedaría? 16 I. Y están viendo que llegué al resultado que quería. Que todo me quedara en un número real y un número imaginario. Y ese es el resultado. Si usted anda buscando, a ver. ¿Qué más me dice por aquí? Si he medido resultados, a ver. ¿Resultados? Castro. Pues, 4 más 16 I. Muy bien. Lo hizo Jimmy Castaño. Felicitaciones a Jimmy. Excelente. A ver. Otro por aquí. Si hubiera esperado que yo. Ok. Bueno, felicitaciones. A ver, ¿quién más? Oscar Fabián fue el que aceptó el resultado. Felicitaciones a Oscar Fabián. Está haciendo bastante calor. Sí, pero aquí estamos en plena sintonía. Y eso me alegra, de verdad. Me llegan mensajes de texto. Que voy a verlos por aquí. Sí. Excelente. Muy bien. Agradezco, pues, a todos los estudiantes que no se han podido contratar. Pero están pendientes de que yo les envíe el taller. Les recuerdo mi nueva dirección de correo electrónico para ustedes, estudiantes. Es colegioaméricas02, repito, colegioaméricas02 arroba gmail punto com. A través de esa dirección de correo, pues, me puedes estar enviando los talleres que ya los tiene su director de grupo. Porque yo se los envié. Deben estar atentos. Igualmente, a todos. Esto es para todos. Los del colegio latinoamericano y del colegio de las Américas. Deben estar muy atentos al taller. La semana que antepasó, o sea, la semana pasada, que tuvimos la oportunidad de ver la clase, sí pude observar que pocos me mandaron el taller. Y eso forma parte de su nota. Si usted no hace el taller, pues, lamentablemente, su nota no será la misma. O sea, yo le recuerdo ponerse al día. Le recuerdo que estás en esta plataforma digital. Aquí, 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 aquí. ¿Con quién? Con el profe Eduardo. El profe. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por el canal del profe Eduardo Notoña. Sí, en transmisión con esta plataforma digital que es YouTube. Transmitiendo hoy, 8 de mayo, para los estudiantes del Liceo América, si el colegio latinoamericano. A ver, vamos a hacer otro ejercicio porque vamos a publicar más las cosas. Esto se pone sabroso. A ver, lo felicito a los que me dijeron que estuve haciendo y que por qué me adelanté y lo hice. Bueno, ahorita les voy a dar más tiempo para que resuelvan ese porque la hora de verdad conspira contra nosotros. Mira, son las 3.45 minutos. Nos quedan, pues, 15 minutos de clase y unos 30 minutos de reflexión para aclarar algunas dudas. A ver, vamos a la ejercicio número 4. Le voy a colocar este. 3 multiplica a 2 y a la 2 más 8 y más 7 que multiplica a 5 y a la 10 más 4 y a la 2. A ver, este pasillito. Ahora sí, 5 minutos mientras yo me siento. Mientras yo me siento y usted resuelve ese ejercicio. Vamos a ver. Por aquí hay Grisales. Me mandó un mensaje. Bueno, muchachos, pónganse a trabajar. Le agradezco. Estamos en esta señal en vivo. Le recuerdo que el coordinador del colegio latino, Carlos Cardón, le envía un fuerte abrazo y saludos a sus familiares. A las madres que se encuentran ahí mirándome, viéndome. Le mando un fuerte abrazo de mucho cariño y respeto. Porque sé que su ardua labor en el hogar forma parte de ese patrimonio educativo que usted va a tener. ¿Listo? Entonces, adelante, muchachos. Los invito a resolver el ejercicio mientras yo respondo. Estos mensajes de textos que me llegan de algunos estudiantes que esperan por el taller. Que esperan por el taller. Muy bien. Respondo mensajes de texto. Muchos me mandan mensajes de texto dándome, felicitándome. Porque la clase está muy alegre, muy divertida. Y estamos entendiendo. ¿Qué es lo principal? Que nos entendamos. Que la clase sea divertida. Muy bien. Excelente. De eso se trata. De eso se trata. Que tu aprendizaje sea poco, pero muy significativo. Que algo te quede a ti. De eso se trata. Muy bien. Muchos saludos. Saluda la licenciada que está por aquí. Manda saludos. Yo también le mando saludos a ella. A su familia. Y a todos los que comienzan a interactuar conmigo a través de esta plataforma digital como es YouTube. ¿Sí? ¿Sí? Muy importante. ¿Sí? 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 Por favor? Hay que suscribirse al canal. Ahí. ¿Dónde está el bombillito? Roba la lamparita. Hostia ahí. ¡Tum! Entra. Eso. Eso. Este. Entra al canal. Y usted de allí. Puede visualizar y preguntarme sobre todas las áreas y dependencias de la matemática. Que por favor usted pueda hacer su consulta. Bueno, seguimos aquí. Seguimos aquí en vivo y directo pues transmitiendo para los estudiantes de los grados novenos. Noveno uno, noveno dos y noveno cinco de los colegios latinos y las américas. Espero por los resultados. A ver, Jimmy, Fabián. Fabián, por favor, vamos a trabajar a Brandon Quiñones. Brandon Quiñones, por favor, resultados. Espero son por los resultados para que comparemos. Y de esta forma pues estoy yo súper feliz, mega feliz de ver cómo usted pues aprendió. Y esa es la idea de que tengamos estos criterios bien definidos en matemática. La semana que viene seguiremos con complejos, pero lo haremos de otra forma. Oscar Fabián. Ya, Oscar Fabián, un rápido este muchacho me coloca resultados muy bien. Espero por otro resultado para yo pararme y resolviendo para avanzar. Vamos a echar otra vez ahí. La semana que viene vamos a ver esto, vamos a ver esto, pero con trigonometría. ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos a ver los problemas de cis, coseno, imaginario, seno, de la forma polar a la forma binómica, de forma binómica a forma polar. De todos modos yo les voy a dejar algunas cosas para que usted se vaya metiendo, ¿sí? Y vaya investigando acerca de cómo transformar los números complejos de la forma polar a la forma binómica y de forma binómica a la forma polar. Es importante que tengamos estos conocimientos y el profe Eduardo los irá sacar de la duda. Por supuesto que sí los voy a sacar de esas dudas matemáticas, porque para eso estamos. A eso está el profe Eduardo. A ver, otro resultado, ¿quién me escribe? Ángel David Gómez Zambrano, 66 más 8i. Esperemos otro resultado para ver si de esta forma podemos ya, faltan 10 minutos para las fotos. Fíjate cómo se va la tarde, ¿no? La tarde es un ratico, como digo yo. Esto es chuuu. Llegamos a la tarde. Oscar, Fabián me dice Ángel David, Jimmy Castaño, profe. Sí, cómo no, Jimmy Castaño me dice que da otro resultado diferente. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Y Juana Gómez también da otro resultado que es muy diferente. Así me gusta esto porque de esta forma veo de que uno tuvo un criterio, otro tuvo otro criterio. Vamos a ver quién estuvo metido, pues, en la realidad del ejercicio. Muy importante. Le recuerdo que ya faltan 10 minutos para las 4 y el propio a las 4 de la tarde comenzamos, pues, la emisión de vamos a escuchar sus sugerencias, preguntas y situaciones que usted crea que debemos mejorar para que esta transmisión, pues, sea mucho mejor. Y para que usted diga ahí, pues, si en verdad necesita un repaso adicional, yo estoy en la plena disposición de ayudarlo a todos ustedes. Les recuerdo una vez más que hoy es 8 de mayo del año 2020. Estamos en vivo y directo con la señal de la plataforma digital de YouTube y en el canal del profe Eduardo Londoño, que tiene el gusto de llevar a cabo esta transmisión para los estudiantes de los grados 9.1 y 9.2 del Liceo de las Américas y el Colegio Latinoamericano. Pero, profe, profe, profe me enredé con la segunda para el ejercicio. Y dice, ¿hay un muchacho que está enredado? Ya lo vamos a desenredar. El que se enredó, el profe ya lo va a desenredar. Ya le vamos a quitar ese enredo que tiene la mente de duda. el profe Eduardo lo resuelve en cuestiones de segundos vamos a resolver ese problema ¿sí? como le venía diciendo es la tercera semana tercera semana de transmisión en vivo ¿qué hace tú? ¿cómo pasa el tiempo? y ya estamos en la semana 11 del colegio, uy ¿cómo pasa el tiempo, no? de una manera muy rápida y eso, verdad nos complace, nos complace mucho, me siguen llegando mensajes de texto del colegio Las Américas que nos dice para informales que ya llegaron los carnes de movilización de cada uno para entregar estaremos en día lunes en el colegio ¿por qué dura? listo, perfecto ya los docentes tenemos carnes de movilización eso es muy importante decirlo porque la verdad que nosotros tenemos un compromiso grande con ustedes y así lo iremos a hacer donde tengamos que ir allá iremos donde tengamos que lo que tengamos que hacer para que usted mejore su condición académica así lo haremos y eso me encanta este muy vamos a responder este mensaje vamos a responder este mensaje importante referente justamente a lo que venimos conversando nosotros la verdad que ha sido tres semanas de mucho esfuerzo de mucha dedicación para ustedes y eso pues nos complace mucho porque porque eso se trata de esta lucha titánica para que su nivel de su niño tenga el nivel de aprendizaje adecuado entonces vamos a resolver ese ejercicio quiero que la hora me pase ya casi nos vamos a ir entonces vamos a resolver a ver tres por dos son seis y a la dos más por más da más tres por ocho son veinticuatro y ponemos la i vamos aquí siete por cinco son treinta y cinco y a la que y a la diez más por más me daría más siete multiplicado por cuatro me da veintiocho y elevado a la dos ¿sí? ahí no pasó nada estuvo muy fácil ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ver cómo que cuáles son las que hay que hacer pongamos esta y que eso hay que hacer también y esta hay que también hacerla vamos a ver cómo la hacemos me quedarían seis i más veinticuatro i más treinta y cinco pero ¿cuánto vale ya la diez? ah bueno hay que dividir diez veinte cuatro cuatro por dos ocho a diez dos este dos que está aquí ya la dos es menos uno vea i a la dos vale menos uno o sea que i a la diez vale menos uno más veintiocho por i a la dos pero ¿cuánto vale i a la dos? también vale menos uno esto vale menos menos uno ahora resolvemos me quedaría que seis i más veinticuatro i más por menos me daría menos veinticinco por uno son treinta y cinco más por menos me daría menos veintiocho por uno serían veintiocho a ver vamos primero ahora con la parte real recuerden que si la agrupamos la parte real es primero tres decimos que menos treinta y cinco y menos veintiocho me daría menos sesenta y tres porque son números negativos hay que sumar los dos y seis i más veinticuatro i serían treinta i y ese es el resultado para z que yo estaba esperando para el número complejo yo quiero ver aquí a ver medio menos sesenta y tres más treinta a ver profe me enrede dice dieciocho más veinticuatro i no sesenta y cinco menos ocho i bueno hay unos ejercicios muy parecidos los cuales los quiero felicitar mis niños la verdad que los quiero felicitar porque vienen haciendo un trabajo valentioso mire los felicito de verdad les recuerdo que el taller ya el taller el taller lo voy a colocar ahorita aquí pilas ahí pues que vamos a comenzar con el taller voy a colocar ocho ejercicios para que me los manden a esta dirección de correo colegioamericas arroa gmail punto com necesito que usted copie voy a borrar el tablero porque voy a poner el taller es más lo voy a colocar de una buena vez el taller que me deben traer la próxima semana mandármelo al correo vamos a colocar por aquí taller una buena vez vamos a colocar el taller les recuerdo el taller todos pilas a copiar pues vamos a copiar el taller que me van a traer vamos a ver ejercicio número uno dice a ver resolver resolver dos puntos a ver tres y más ocho más siete y más nueve más quince y menos seis estos son puras sumas es cuestión de que elimine el paréntesis y lo suma esto está muy facilito a ver vamos a hacer el dos uno parecido a los que le puse ocho y más setenta más noventa y más sesenta y seis más cuarenta y siete y más ocho ok este va a resolver este vamos a hacer otro número tres que dice a ver quince y a la seis más nueve y a la catorce más dieciséis y a la diecinueve más cuarenta y a la ochenta y dos más noventa y a la dos listo el número cuatro número cuatro me dice a ver cinco y a la tres multiplica a cuatro y a la ocho más seis más catorce y a la dos menos dos y que multiplica a menos seis y a la seis más cuatro menos cinco menos cinco a ver tenemos dieciséis y a la veinte más ocho y a la dos que multiplica a y a la sesenta y seis más y a la ciento veinte más y a la noventa menos dieciséis y a la ocho listo a ver y el número seis último ejercicio vamos a colocarle seis más le recuerdo el taller el taller me lo tiene que entregar a esta dirección de correo el taller a esa dirección de correo ok vamos a colocar por aquí cinco y más catorce y a la sesenta y ocho más nueve y a la noventa y dos más sesenta y esto vamos a sumarle ocho y a la cuatro menos dos menos doscientos más ocho y a la dos ahí tienen ahí tienen los seis ejercicios para que realicen el taller este es el taller de matemáticas listo debes traerme lo resuelto la próxima semana todo lo que está aquí ya lo hicimos ahí no hay duda de nada espero que no se presente ninguna duda porque está muy fácil tengo varias notificaciones aquí muy importantes que me realizan si entonces yo les agradezco queridos estudiantes me copien pues el taller me aportan por aquí para no molestarlos copien el taller les recuerdo de que los quiero mucho queridos papitos y mamitas atentos que los niños hagan actividad y que me lo envíen al correo miren el correo que está arriba no dejes de copiar el correo si colegioamericas 02 colegioamericas 02 arroba gmail punto com son ya las 4 de la tarde hemos entrado pues ok anda por aquí un mensaje no hay problema todo aquí es con calma está el profe Eduardo Londoño transmitiendo en vivo y directo para los estudiantes de los grados novenos de las américas y el colegio latino a través de esta plataforma digital que es youtube muy agradecido y complacido verdad pues de estar con ustedes voy a estar otro rato aquí esperando profe es no iba elevado a la a la que a la 2 no entiendo bueno ahí están los ejercicios los ejercicios usted me los trae resueltos me los manda el correo para yo revisarlos y espero que no me los vaya a enviar el viernes de la próxima semana no yo espero esto que esté listo escúchame la fecha de entrega es el día miércoles el próximo miércoles tienen todo el fin de semana tienen el lunes y tienen el martes para resolverme esto esto ya usted lo vio es muy fácil no le estoy colocando otra cosa diferente que hay veces no usted todo lo que yo di usted está aquí usted está en la capacidad de resolver estos ejercicios sin ninguna consulta previa y para eso estoy aquí si existe sí sí entonces eh eh querido profe estoy en clase recuerdo este hecho porque como es un hecho notorio público y comunicacional nos hace que acarree situaciones diferentes como en alguna oportunidad pues nos han dicho que queremos reportar este tipo de hechos ok mi hermano entonces como es de mi conocimiento lo hago y lo comunico a la coordinación está muy bien entonces yo les decía que nosotros nosotros eh eh en estos tres semanas lo que yo he podido apreciar es de que hoy con alta sintonía ustedes son unos hermosos estudiantes elegantes estudiantes pilas de estudiantes y así debe ser las madres ni se digan vuelvo y le reitero felicitaciones porque el día domingo es el día de las madres y ustedes no son felicitaciones unas mega felicitaciones porque ustedes son las heroicas de la casa ustedes son la vanguardia ustedes son ¿qué puedo decir yo de ustedes? ustedes son lo máximo que hay la máxima expresión son las madres las abuelas las abuelas bueno ni se diga José Fernando allá la Marín sí muy bien la pregunta que yo hago es ahora todos me van a responder todos los que ya copiaron o me están copiando me van a responder profesor entendí me gustó su clase profesor entendí o me gustó su clase o no me gustó su clase para yo saber usted me va a colocar ahí esa notificación porque me gusta estar informado de lo que yo hago me gusta saber cuál es su opinión de este servidor que lo hace con mucho amor usted sabe que yo estoy aquí me gusta hacer ejercicio porque ustedes me conocen el profe Eduardo trabaja muy bien profesor me gustó su clase me dice Oscar Fabián muchas gracias Oscar Fabián Oscar Fabián gracias por tus palabras muy buena su clase me dice Julian Grisales sí gracias a Grisales por sus palabras también así es que nos ponemos en contacto todo el tiempo pues para estar informados con lujo de detalles de lo que viene aconteciendo este me money please entonces necesario de qué de tu lunch entonces one little water to me please pidiendo un poquitico de agua porque tengo ya la garganta un poco seca quien escribe Brandon Quiñones chao profe chao Brandon siempre participo está ahí le escucha y tal y muy bien muy buena su clase me alegra y que el canal te crezca me dice Ángel David Sanbrano muchas gracias Ángel profe buena la clase no no salga por el COVID ah ok gracias igualmente para todos hay que cuidarse del COVID yo siempre hablo del COVID y les doy siempre mis sugerencias a todos ustedes ah la rica está guapo profe chévere la clase Jimmy Castano muy bien profe buena la clase no salga por el COVID me dice y así los muchachos eh entendí muy bien me dice Jimmy Castano bueno yo sigo pues en mi conversatorio con usted por aquí estos últimos 20 minutos siempre lo decamos a esto a conversar a entender pues las cosas que pudiésemos estar pasando que pues algunas dudas incertidumbre inclusive te recuerdo que usted tiene en el colegio una atención de psicología si usted necesita eso ayuda gente de psicología pues requiera vaya a consulta con la psicóloga si usted siente depresión estos problemas que genera el encierro si la fatiga el cansancio muchas veces hay algunos genios que son diferentes eso genera ciertas molestias incertidumbres en la casa es lamentable pero esto hay que decirlo y es una verdad si uno es una verdad y a veces uno se fatiga pero yo pienso que uno también debe aprender a manejar todas estas cosas estuvo buena la clase me dice Natalí me dice saludos para la familia 20 me acuerdo de los 20 yo le di clase a 20 uno de ellos en el grado tercero y cuarto cuarto allá en el latino mira ya 20 está por allá por lo grado no y 20 debe estar como en sexto séptimo ya bendiciones para la familia 20 pues a todos ellos los que les desean muchos profesores entendí José Fernando Ayala Marín saludos a José Fernando buen estudiante me acuerdo de ti José Fernando Ayala claro que sí José Ayala saludos para él y para su familia bendiciones a todas las madres le reitero como siempre pues ya la madre ahorita que comienza ya la madre reitero pues mis felicitaciones para ella para todos ustedes un abrazo que Dios lo bendiga que Dios muchacho ya ve casi pronto el despido de esta transmisión cuando son cuando son ya las cuando ya son las 4 10 minutos y el digital va marcando pero seguimos pues aquí en vivo y directo a través a través de esta plataforma digital como es youtube y que está en el canal del profe Eduardo viendo esta transmisión de envío bueno queridos estudiantes ya es hora de despedirnos ha sido un verdadero placer saludos para las madres que ahorita están de fiesta el día domingo las quiero las quiero y mil bendiciones que Dios me lo bendiga a todos amén amén curo curo chau chau